Hola que están mis queridos amigos de Ciudad del Alto, les saluda tu amigo Marcos Jalanoca vocalista del Grupo Internacional Los Kupas por siempre Para confirmar nuestra presencia para este sábado 1 de junio estaremos en una bonita colación de grado de la carrera Ingeniería en Gestión Petrolera De Ingeniero John Zeta Hilari Cruz y sus queridos padres Freddy David Hilari Ibáñez y Victoria Cruz de Hilari Todo eso se llevará en el local Rey Villancu ubicado en la avenida Juan Pablo II a una cuadra del Sustidor Cortés Cortés Número 89, Zona Villa Esperanza Agradecimiento al señor Alfredo Cruz Machaca y la señora Flor Quinta de Cruz Gracias por contratar al Grupo Internacional Los Kupas por siempre Queridos amigos que hayan invitado, no se lo pueden perder, ahí estaremos cantando, bailando con las canciones originales del maestro Lúcio Gutiérrez en el ESG de Táquina, Perú Somos un grupo internacional Los Kupas por siempre ¡Ahí nos vemos! Lita, lita, pasenita Lita, lita, lita Pincholita, lita, lita Pincholita, lita, lita Pasenita, ¡sí! ¡1, 2, 3! ¡Y los mandos arriba, arriba, arriba! ¡Chú! ¡Viva! ¡Y un 6! ¡Y un 6!